Aja, yeah, oh, yeah, true DNA Sompetea y sienta, venga, cateja Que se vea solta y venga, que va, que me pucheas Y yo, no sabemos que tú lo deseas Dime lo que quieras, lo que tú deseas Entrégate esta noche y no quise en los problemas Dime si me buena, tú y yo morena Sea como sea, lo haré más a tu manera Dime lo que quieras, lo que tú deseas Entrégate esta noche y no quise en los problemas Dime si me buena, tú y yo morena Sea como sea, lo haré más a tu manera Como ella se luce cuando me seduce Prende una vela y apaga todas las luces Se me trepe encima y a besarla me induce Venga que amo tanto que por ello se lo puse Como ella se luce cuando me seduce Prende una vela y apaga todas las luces Se me trepe encima y a besarla me induce Venga que amo tanto que por ello se lo puse Ay, nombre te acogí, nombre te haicier Tan bella que deja que se vea solta y Venga te apague, que me pucheas Y yo, lo sabemos que tú lo deseas Y que los petea, coge y se un petea Y si es tan bella jateja Que esa bella suelta y vete a qué va a que Me puché así, yo, lo sabemos que tú lo deseas Y yo, 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 yo Tenía la movida de abogado Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Dale hasta abajo y muévete Te pongo el guayocón, la gala en el pantalón Jala y pégatelo, que te estás excitando Dale mami Lucifer, no lo pares de mover Crees que lo puede romper, pues métele bella Te pongo el guayocón, la gala en el pantalón Jala y pégatelo, que te estás excitando Dale mami Lucifer, no lo pares de mover Crees que lo puede romper, pues métele bella Mirarte a los ojos ya yo sé la que hay Y con leyenda que esta noche te daré lo tuyo, Mike Con el baby boy, cuéntete el balai Toda que le ganas hay, y si tienes ni la niña me la trae Y que después que se le cae que me va a estar llamando pa' Y todos los tres, vamos a voy a llegar, ay Ven a estar por la patama Y esta que me fly, me dicen Me salga, dale más, por favor, vuelve atrás No me importa que la de mi chac, en esa mi hija Si tú crees que hayan pa' Voy a darte una salta, que termina la abogada No me importa que esta, pues no estamos sin nada Porque si en la vela va Se formó el guayo por la gala en el pantalón Jala y pégatelo, que te estás excitando Dale mami Lucifer, no lo pares de mover Crees que lo puede romper, pues métele bella Se formó el guayo por la gala en el pantalón Jala y pégatelo, que te estás excitando Dale mami Lucifer, no lo pares de mover Crees que lo puede romper, pues métele bella Si se te pega al oído y te habla suciería Dale mami Lucifer, no lo pares de mover Si se te pega al oído y te habla suciería Dale mami Lucifer, no lo pares de mover Dale cabilla, pa' esta de cabilla Si voy a llenar lo que sella y te rosa bien luciría Dale cabilla, pa' dale cabilla Si se sigue baile que ando y se ve que no se quita Dale cabilla, pa' esta de cabilla Y así que desintiendo ya la cama te invita Dale cabilla, pa' dale cabilla Esta gatita lo que quiere es cabilla Tiene noviecito pero conmigo es que chinga Dice que la cama no le hace ni cosquilla Pero que conmigo se da como mi pelilla Si se caja con pletita hasta se moja la rodilla Es una bellaca que le gusta la olía Quiere que le esté bien mudo pero con carnita Y que antes de todo fumemos mal hojita Porque levantamos, a ella se excita Ya más si se lo roce que le lande la venita Mientras bellaqueamos que le hable suciería Y si no es conmigo en la cama no vacila Si se te pega al oído y te habla suciería Dale cabilla, pa' esta de cabilla Voy a llenar lo que sella y te rosa bien luciría Dale cabilla, pa', dale cabilla Si se sigue me caqueando y se ve que no se quita Dale cabilla, pa' cada cabilla Y así que en ese tiempo ya la cama te necesita Dale cabilla, pa', dale cabilla Dale cabilla, pa', dale cabilla Paita de cabilla, paisa de cabilla Paita de cabilla, paisa de cabilla